Música El día despierto en la noche anterior Ojos bien abiertos como un reflector Mi cocina penetra en mi habitación El día de negro cuando me acuerdo de vos Música El día despierto en la noche anterior Ojos bien abiertos como un reflector Mi cocina penetra en mi habitación Si se funde de negro Que no acuerdo que es lo que pienso en vos Música Si no pisiste y puedo me call 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 Un nuevo revierto de la noche anterior Ojos bien abiertos en mi reflector Mi cocina penetra en mi habitación Si se fumé el negro Si me acuerdo que lo que pienso es el konk Si lo hiciste, fue lo mejor Si lo quisiste, fue lo mejor Si lo quisiste, fue lo mejor Se lo quiciste y fue lo mejor Se lo quiciste y fue lo mejor Si no quisiste, me 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 fue lo mejor Gracias por ver el video.